Raquel Boyo ha demostrado que un mono de color claro no tiene por qué sumar tallas y sabes cómo lucirlo. Este es su look cómodo y estiloso para una jornada cualquiera de trabajo y compras. Raquel Boyo ha demostrado a sus seguidoras de Instagram que un mono blanco no tiene por qué sumar tallas y además es súper estilizador. La diseñadora ha compartido varias historias de su día en el que ha tenido reuniones de trabajo y también ha sacado un rato para dar un paseo e ir de compras. Para su ajetreada jornada ha optado por un look cómodo pero estiloso y, sobre todo, que se consigue en apenas cinco minutos. Raquel Boyo ha apostado por un mono blanco efecto tipazo por varios motivos. El primero es que es de estilo camisero y la botonadura delantera alarga la silueta visualmente, además ha dejado un escote profundo lo que potencia este efecto. Además, los pantalones son holgados y con unas favorecedoras pinzas delanteras. Por último, ha incluido un cinturón para afinar la cintura al máximo. Este truco de poner un cinturón de color negro es recurrente en las mujeres con más estilo por su facilidad para conseguir ese efecto cintura de avipa, en el que la Boyo es toda una experta. El calzado también ayuda a estilizar la silueta pero sobre todo es cómodo y todoterreno. La andaluza ha optado por unas alpargatas de cuña, el calzado más funcional cuando llega a esta época del año. A Raquel Boyo le encantan y las lleva con todo tipo de prendas, vestidos, jeans y también monos. Un look que puede llevar durante horas sin perder comodidad y, lo más importante, tan poco estilo. En cuanto a su look de belleza, Raquel Boyo ha cuidado su pelo con unas favorecedoras y rejuvenecedoras ondas rotas y se ha maquillado en tonos primaverales de color rosa efecto buena cara. Este detalle hace que sea más alegre un look en tonos neutros y básicos. Por último, la manicura. La diseñadora es fiel a sus uñas cortas rojas tan coquetas, elegantes y versátiles.